Mi gente, quiero iniciar este video deseándole lo mejor a nuestros hermanos venezolanos que puedan encontrar la libertad y la paz por la cual están luchando en este momento y que Dios los proteja y los ayude y que todo les salga bien. Tekachi se despide de todos y se retira. Cristian Nodal tendría que pagar 12 millones de dólares a Ángel Aguilar por infidelidad. Bienvenido a un nuevo capítulo de lo que acontece en el género urbano. Póngase cómodo y no se mueva de la pantalla porque esto se pondrá interesante. Dale me gusta a este video y si no estás suscrito al canal te invito a que te suscribas y active la campanita. Pero antes de continuar con el video, un saludito para Joffre Rosario, Marisa Cabrera, Rosy Castro, Chasly Serrano y para Rolín Rodríguez. Y si tú quieres ser saludado en el próximo video, simplemente dale me gusta a este video y comenta. Mi gente, ante la situación tan difícil que está pasando Venezuela en este momento, que Dios los proteja y los ayude a conseguir esa libertad y esa paz por la cual están luchando en este momento. Pero mi gente, ante esta situación que ya el mundo conoce, que todos conocen, pues mi gente, Arcángel la Maravilla, ha decidido enviarle un mensaje a sus colegas del género ante esta situación y ante las presentaciones que han realizado sus colegas del género urbano en dicho país. Veamos. ¿Todavía seguirán haciendo concierto en Venezuela? Pregunto. A mis queridos colegas de la música. Y ahora, ¿o todavía no es suficiente para que se den cuenta que mientras cobran por cantar allá, en otro lugar, hay gente muriendo de hambre y pasando necesidades, cuando los vuelvan a llamar para cantar allá, digan que no, que algunos de ustedes no tienen la necesidad de aceptar ese dinero. Yo tomé la decisión desde el 2012, siendo Venezuela uno de mis más grandes mercados, pero yo soy humano y para mí la gente vale más. El mundo está lleno de plata y más países para hacer show. Ayudemos a que Venezuela sea libre. No apoyemos a quienes la tienen espantada y aceptando ese dinero y haciendo concierto, hacen más daño que lo que ayudan. Ahí está, mi gente, el desahogo de Arcángel, la maravilla para todos sus colegas del género urbano que hacen presentaciones en Venezuela. Y este, mi gente, le envía ese mensaje y ese consejo diciendo que haciendo presentaciones en ese país están haciendo más daño de lo que ayudan. Así que saquen sus conclusiones y qué opinan de esta situación que está pasando en este momento en ese país y cómo creen que termine todo esto deseándole que todo salga bien. Así que deja tu opinión sobre esta situación en los comentarios. Y por otro lado, mi gente, Ángel Aguilar y Cristian Nodal que recientemente sellaron su amor, esto casándose y dejándoselo saber al mundo. Luego de tantas polémicas con esta relación amorosa que se dio tan rápido todo esto, Ángel Aguilar pues era fans de la relación de Nodal con Kazoo, pero esta, mi gente, terminó siendo la esposa de Nodal y ya finalmente se casaron luego de todas las polémicas que ha generado esta relación amorosa. Pero finalmente esto, pues lucharon por el amor y demostraron al mundo que no es un relajo, que no es una infidelidad, sino que es un amor verdadero. Y miren cómo esto, pues sellaron su amor casándose. A lo que recientemente Ángela mostró a sus seguidores en las redes sociales el gran anillo de boda que ésta recibió de parte de Cristian Nodal. Pero mi gente, muchos se han preguntado cuál es el valor monetario de dicho anillo, el cual, mi gente, no es para nada barato, cueta una fortuna. Veamos. ¿Cuánto costó el anillo de compromiso de Ángel Aguilar? Hay que recordar que cuando de sus parejas se trata a Cristian Nodal no le parece importante el precio con tal de que sus novias estén felices. Lo demostró con Belinda al darle un anillo de compromiso que estuvo en boca de todos por lo costoso que fue. Por ello, Ángel Aguilar corrió con la misma suerte y de acuerdo con lo que dio a conocer la periodista Ana María Alvarado, el costo del anillo de compromiso de Ángel Aguilar habría sido de 55 millones de pesos mexicano, sin embargo, el precio podría variar. Y es que la joya tiene un gran diamante en corte ovalado que se encuentra engarzado en una alianza, la cual, de acuerdo con la imagen que compartió la cantante, parece ser oro blanco. Increíble, mi gente, el precio de este anillo que le regaló Cristian Nodal a su esposa Ángel Aguilar, 55 millones de pesos mexicano, que son aproximadamente 3 millones de dólares. Así que deje su propia opinión en los comentarios. Pero, mi gente, en la noticia también se habló y se comparó el anillo que le regaló Nodal a Ángel Aguilar con el anillo que este le había regalado a Belinda. ¿Cuánto costó el anillo de compromiso que Nodal le dio a Belinda? Algunos fans recordaron el anillo que Cristian Nodal le dio a Belinda cuando se comprometieron en el 2021 con una romántica y privada cena en un restaurante en España, el cual pidió cerrar solo para ellos. De este modo surgió la comparación de las joyas y el anillo con el que Nodal le pidió a Belinda que fuera su esposa costó 3 millones de dólares, es decir, alrededor de 50 millones de pesos mexicano en 2021, ya que consistía en una lujosa sortija con pequeños diamantes que rodearon la esmeralda principal. Aproximadamente el mismo precio costó el anillo que Nodal le regaló a Belinda y ahora le regaló a Ángel Aguilar. Pero mi gente, esto no son todos los detalles que han salido a la luz pública de esta reciente boda de Ángela y Nodal, sino que mi gente, Ángela ha puesto a firmar un contrato a Nodal por si acaso este le es infiel. Veamos esto. La millonaria fortuna que Cristian Nodal deberá pagar a Ángel Aguilar por cláusula de infidelidad. Los cantantes habrían firmado acuerdo pronunciar, aunque la cláusula de infidelidad tendrá cierta vigencia. Han pasado apenas unos cuantos días desde que Nodal y Ángela se convirtieron en marido y mujer. No obstante, conforme pasa el tiempo, se van revelando detalles de su matrimonio. Y ahora salió a la luz la millonaria fortuna que el intérprete debería pagar a la hija de Pepe Aguilar por la cláusula de infidelidad. Cristian Nodal tiene un famoso historial romántico en el que sus relaciones no han terminado de la mejor manera e incluso durante ellas se han rumorado engaños por parte del cantante. Es por ello que ahora que finalmente llegó al altar, él tuvo que firmar un acuerdo pronunciar donde se compromete a pagar una millonaria fortuna a Ángela Aguilar por alguna infidelidad, aunque dicha cláusula tiene cierta vigencia. De acuerdo con la información difundida por el periodista Michelle Rubalcaba en su canal de YouTube, la millonaria fortuna que debería pagar Cristian Nodal a Ángela Aguilar por cláusula de infidelidad es de 12 millones de dólares, aunque el acuerdo solo cubrirá una vigencia de 3 años. Increíble, pero cierto, mi gente, el acuerdo que ha firmado Cristian Nodal con Ángela Aguilar en caso de que éste le sea infiel. Así que saquen sus conclusiones y déjenlo en los comentarios. Y por otro lado, mi gente, recientemente nos dimos cuenta en las redes sociales de que Yailin la Más Viral ya no seguía a Tecachi y que Tecachi tampoco seguía a Yailin la Más Viral y que éste había borrado todas las publicaciones que tenía con Yailin en su cuenta de Instagram y aparte de esto, había quitado la foto de perfil de Yailin que ella tenía en su cuenta de Instagram. Y todo esto, mi gente, luego de que Yailin a Más Viral pues anunciara nueva música desde República Dominicana un dembow que ésta lanzó con un video de alta calidad y que ésta canción, mi gente, pues se colocó número uno en tendencia a nivel global y ya cuenta con aproximadamente 2 millones de visita esta canción, mi gente, en colaboración con la más doll Te la aparto Remis que se colocó, como ven en pantalla número uno en tendencia global pero que Tecachi en ningún momento le dio apoyo a esta canción nunca publicó nada de esta canción en su cuenta de Instagram apoyando a su pareja Yailin la Más Viral y desde ahí, mi gente, pues han comenzado los rumores de que supuestamente están en una separación que están en problema de pareja Yailin y Tecachi quizá porque Yailin está pues grabando nueva música sin él está el presente y República Dominicana ya que éste se fue de RD y Yailin intentó viajar pero a ésta se le fue negada la salida y ahora Tecachi no puede regresar a República Dominicana y Yailin no puede regresar a Estados Unidos y esto, mi gente, están separados pero mi gente, ahora Tecachi aparentemente ha decidido alejarse de todos este, mi gente, aparentemente se retira y se despide de la música y de las redes sociales y ahora, mi gente, como ven en pantalla si buscamos la cuenta de Instagram de Tecachi en el buscador de Instagram pues, mi gente, no aparece para nada no aparece la cuenta oficial de Tecachi como ven en pantalla buscamos cuentas Cisnay y ésta, mi gente la cuenta verificada oficial de Tecachi no aparece por ningún lado y también, mi gente decidí buscarlo en publicaciones donde éste estaba etiquetado como en una de Santiago Matías a lo foque que en un momento cuando se estaba enfrentando a Tecachi le dedicó una publicación etiquetando a Tecachi y si le damos a la cuenta de Tecachi pues, miren cómo aparece aparece eliminada desactivada la cuenta oficial de Tecachi este, mi gente aparentemente se retiró decidió retirarse y abandonar las redes por un momento ante todo lo que ha pasado últimamente con su vida y su carrera como ven buscamos también en la cuenta oficial del festival que éste recientemente pues, participó que fue su última aparición en las redes donde éste, mi gente también lo etiquetaron y si le damos a la cuenta de Tecachi aparece igual este, aparentemente mi gente se alejó de las redes sociales y no se sabe qué está pasando en este momento en esta relación con Yailin y Tecachi porque, mi gente Yailin está por su lado Tecachi por su lado Yailin haciendo música Tecachi no apoya para nada en sus redes sociales este nuevo proyecto de Yailin y esta situación mi gente pues, ahora no se sabe qué está pasando en este momento pero, creen ustedes que Tecachi realmente se esté alejando de las redes tengan algún inconveniente este y Yailin o creen que todo esto sea una estrategia para éste regresar nuevamente con alguna publicación alguna nueva música pero, saquen sus propias conclusiones y déjenlo en los comentarios y mi gente por otro lado finalizamos con Anuel AA el cual ha realizado una publicación este mi gente dejándosela caer a Karol G y a Shakira este mi gente con una fotografía junto a Gerald Piqué y este mi gente realiza la publicación de la fotografía donde se ven compartiendo junto recientemente y este dice etiquetando a Gerald Piqué dice Anuel AA Gerald Piqué lo más odiados pero lo más amados y se burla y aquí mi gente inmediatamente en esa publicación comenzaron los comentarios dándole mención a Karol G a Shakira que en un momento se unieron para tirarle a ambos y ahora mi gente el público comentando de que si se unieron para responderle todas aquella tiradera a Karol G y a Shakira así que mi gente saquen ustedes sus propias conclusiones y cual creen que sea la estrategia de Piqué y de Anuel AA al unirse así que saquen sus conclusiones y déjelo en los comentarios suscríbase al canal active la campanita dele me gusta al video sígame en Instagram arroba felis domingue tv y nos vemos en el siguiente capítulo